Bueno, volviendo aquí al despertador, Rosa, tú dejaste un tema interesante, ¿qué fue lo que pasó? Porque eso de que mujeres andando con tarjetas, supérate, ahora son, ahora es por mayor que la dan, no son individuales. Yo creo que deben de explicar, desde supérate, que hacían esas tres damas, que ustedes van a ver en unos minutos en pantalla, con 89 tarjetas, en un supermercado, eso sí se supieron, ahí sí iba a comer y con grasa. Porque nada más la cantidad de galones de aceite que esas damas compraron con ese dinero, fue al por mayor que compraron, y veíamos a la gente muy alarmada porque fueron encontradas justo cuando estaban haciendo uso de esos plásticos, y la gente decía, pero mi mamá hace tres meses que va y nunca tiene fondo, míralo ahí, ahí cuando viene a ver están los cuartos de mi mamá, denle esa comida al pueblo, decía la gente. Miren las imágenes señores, pero esto es grave, ahí tocan a 30 cada una, 89 tarjetas para tres mujeres. Entonces tú tienes la situación de, a veces uno ve incluso en los pueblos, en las oficinas de asistencia social, en la fila de gente que van para quejarse de que no le ha salido la acreditación correspondiente, correspondiente, que tienen tarjeta y que no le sale el pago porque parece que se desvía. Y otros también que están pendientes de que le entreguen tarjeta porque califican para recibir la tarjeta y no se le entregan. Y que una persona llegue con decenas de tarjetas de superate a un establecimiento. Ahora yo lo que quisiera saber es qué van a decir las autoridades, porque bueno, ahorita van a decir que bueno, se trata de que alguien, un inspector, un supervisor, para contar por lo más fino, tal vez habría incurrido en irregularidades y ahí se queda el tema. Ahora, esos escándalos, esos escándalos, y hay que decirlo, Diógenes y Rosa, esos escándalos no se veían en la gestión gubernamental pasada. Tú puedes criticar todo lo que tú quieras, pero bajo la administración de Margarita Sedeño, esos escándalos no se veían. No significa que no haya ocurrido. Pero no se veían, bueno. Probablemente ocurrían porque el que conoce gente de barrio, sabe que se hacen transacciones irregulares con este tipo de subsidios, pero no se destapaba el escándalo. Yo recuerdo que el escándalo inicial con este tipo de ayuda fue ya cuando estaba en el ocaso el gobierno del PLD, que incluso salió en el informe, fraudes con las tarjetas. Que ya fue en la pandemia. Sí. Ya fue en la pandemia, porque en la pandemia... Pero no significa que no ocurriera. En la pandemia ciertamente hubo un desbordamiento, pero era porque había que ampliar la asistencia social por un asunto de que la economía estaba cerrada. La realidad es, Esteban, que todo indica que el delito continúa presente con el tema de la tarjeta. Hace un tiempo como que el tema había caído en baja, como que no oíamos escándalos con relación a este tema. Pero con lo de ayer y con las denuncias que se daban ahí de las personas que estaban presentes, de su abuela, de su mamá, de esto, de aquello, que pasan tiempo, meses, y no reciben, parece que el tema con las tarjetas de solidaridad no ha pasado al olvido. Pese, pese a que recientemente fueron condenados unos cuantos con relación a delitos relacionados con esta tarjeta. Pero los robos, los robos continúan como el primer día. Yo no sé si era en esa misma magnitud, pero ciertamente con relación a este tipo de ayudas, siempre en los barrios y los pueblos, se escuchan de que engañan, y que muchos de esos abuelitos cuando van no tienen fondo, que a veces eran componendas, quizás no en esa magnitud, y nunca se descubrieron escándalos como los que se han descubierto en este gobierno. Y aquí, en este gobierno, van a tener que dar explicación clara, porque se han tomado todo tipo de medidas. Se cambió el plástico, con un plástico con seguridad, la modalidad. Han tomado todo tipo de medidas que evidentemente, por lo que uno vio ayer, no han surtido efecto alguno. Porque si tres mujeres que andaban hasta en tubi, muy relajadas, o sea, parece que están acostumbradas a eso, hacen ese tipo de hurto con las tarjetas, que obviamente hay una estructura alrededor de esto que no ha sido cercenada de raíz, porque no es posible que esto, después de tantas medidas, siga ocurriendo. O las medidas no sirvieron, o la estructura está intacta, y las personas que son las cabecillas no han sido tocadas, definitivamente. Una situación a prestarle atención, aunque las denuncias en torno a situaciones de irregularidades en tiempos de campaña electoral se quedan en el aire, porque todo se le da a un matiz político. Si se produce una denuncia sobre algo que realmente está ocurriendo y que realmente es una irregularidad, entonces la respuesta es no, eso es un asunto que eso es por la política. Pero aquí o no sirvieron la medida, o los que se roban la tarjeta todavía están igualitos en la calle. Esteban, Rosa, y no descarten ustedes que en unas horas digan, se va a crear una comisión para que investiguen. Para investigar. Y sabemos, sabemos lo que significa el concepto, se va a crear una comisión. Cuando en este país se crean comisiones para investigar algo, es que no hay interés para darles respuesta real a lo que ha sucedido. Esperemos que no haya comisión para nada, sino que las autoridades del Ministerio Público puedan investigar esto y realmente someter a la justicia a estas personas que de manera directa cometían el hecho y a los que estén detrás de todo esto, porque la estructura no puede ser solo de esas tres chicas. Y mira, siguiendo con el tema, vamos a decir, de consumo, en este caso quiero referirme a... Alimenticio. Sí, o de alimenticio, a la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, que hicieron un operativo y cerraron varios negocios, específicamente negocios chinos en la zona de la capital, en la zona comercial de la capital, podemos decir, y también en Santiago. Se trata de acciones de evasión de impuestos, acciones de ventas sin comprobante fiscal, que es una práctica que se utiliza mucho, y otras irregularidades. Y hay un elemento interesante en esto. Primero, por un lado, se recuerdan que los comerciantes dominicanos se viven quejando de que están sufriendo competencia leal de parte de comercios chinos, que aparentemente se caracterizan por altos niveles de evasión de impuestos. Y la reacción de las autoridades, pues, ahora se ha producido. Pero fíjate un elemento importante, y es que lo que se hizo fue seguir el rastro del dinero. Son negocios que te reportan ventas por montos menores a los que realmente venden, pero que registran transacciones bancarias por el orden de los 4 mil millones de pesos. O sea, imagínate tú una empresa que te reporte que vende, en un año que vendió, qué sé yo, 500 millones de pesos, pero que sus transacciones bancarias suman mil millones. Entonces, tú dices, espérate, aquí hay un problema, porque tú me estás diciendo que tú vendes poco, pero entonces tú estás moviendo mucho dinero a nivel de tus cuentas corrientes. Entonces, ahí fue que parece que se detectó con mayor certeza que estas empresas están cubriendo en evasión de impuestos. Esteban, algo que es muy recurrente en ese mundo, y eso uno lo ha oído cantidad de veces, es que ellos prefieren siempre el pago cash. Sí. Y algo que es totalmente irregular es que si pagas con tarjeta, que es muy fácil de rastrear todo el proceso, entonces te aplican... Una comisión. Una comisión. Te cobran una comisión por el pago en tarjeta. En cambio, si lo haces de manera directa o en efectivo, entonces... Te hacen un descuento. Te hacen un descuento. Tú dices, ¿cómo que no hay forma de discutir en ese mundo por qué a lo efectivo te hacen descuento y al pago con tarjeta cuando eso es de manera normal? Ellos entonces intentan siempre aplicarle esa modalidad de cuota extra. Y obviamente los chinos son un imán poderoso para atraer clientes porque tampoco pueden competir los empresarios criollos con los precios que ellos ofertan al público. No, jamás. Hasta menos de la mitad de lo que cuesta cualquier producto. Ellos los ofertan. No solo alimenticios, sino los chinos venden de todo. De todo, de todo. Hacen de todo. Yo creo que hasta fabrican gente. Y ellos lo hacen a muy bajo precio. Bueno, fabrican arroz. Y los consumidores se benefician de eso porque ciertamente consiguen productos más baratos a mejor precio. Yo mismo también cuando tengo la necesidad de comprar algún artículo que yo siento que me va a quedar más barato. ¿Va donde los chinos? Voy donde los chinos. Igual yo. Bueno, voy donde los chinos, no voy donde los chinos. Pero hay ni modo. Ahora hay un asunto de conciencia ciudadana. Sí, la conciencia ciudadana que se relaciona con el hecho de que los comercios dominicanos que sí pagan sus impuestos y que tal vez no están incurriendo en esos niveles de evasión son también los que generan empleos más a dominicanos que a extranjeros. Y entonces debemos contribuir con el desarrollo de la economía. Pero esa tarea no le toca a los consumidores. Esa tarea le toca a las autoridades. Que ahora entonces actuaron, bueno, que sigan actuando. Así es. Hay muchas informaciones que nos gustaría seguir compartiendo con ustedes pero que el tiempo se terminó y ustedes pueden ponerse al tanto con todo lo que ocurre en el país y en el mundo entrando a nivel de un clip a noticias.sin.com Ahí cualquier cosa que se nos haya quedado pueden encontrarlo de manera amplia y detallada. Momento de una pausa.